Los nazis entraron a nuestro hogar y nos llevaron bajo sus pistolas al gueto. La amenaza de cerrarlo era inminente. Entonces, apoyada por mi papá, se toma la decisión de huir, pero no sin antes pedir a su sobrina, que era boticaria, un frasco con veneno. Antes de entregarse a los nazis, mi mami nos iba a dar veneno y se iba a envenenar ella misma. En 1933, Adolfo Hitler llegó al poder en Alemania e instauró el Tercer Reich. El régimen nazi implementó políticas discriminatorias, siendo los judíos los más perseguidos. En la Segunda Guerra Mundial, el asedio se radicalizó. Se crearon más de 400 guetos y seis campos de exterminio. En busca de una raza aria, los nazis exterminaron a cerca de seis millones de judíos. De los que lograron escapar, unos 84.000 vinieron a Latinoamérica entre 1933 y 1945. Es incierta la cantidad de sobrevivientes que llegaron al Perú. Cuatro de ellos cuentan sus historias. Cuatro de ellos. Cuatro de ellos. Mi nombre es Lothar Osman, he salido de Alemania y estoy feliz, había alcanzado mi edad mayor, no en un campo de concentración, ni preso ni muerto en la guerra. Mis tíos vivían a pocos minutos en la patria olímpica. En la mañana temprano fuimos a la casa de mi tío, bueno ahí estaba el señor Adolf Hitler, en su carro Mercedes Benz, grandazo. Cuando tú ves la foto de Hitler, ¿no sientes cierto rechazo hacia esa figura? Bueno, no sentí nada, solamente sentí que él iba al campo de juego, a la olimpiada. Ahora estoy contento que el hombre ya no vive. ¿Quién es ella? Esa es mi hermana, cinco años mayor. ¿Cómo se llamaba? Edith. Edith. Ese es el cuarto de los niños. Mi hermana guardaba sus chocolates acá adentro, en este mueble, mientras yo abrí acá y tenía mi escondita ahí, guardaba mis chocolates. Mi hermana era tan buena que dijo, acá te voy a convidar un chocolate de los suyos. Ay, muchas gracias. La mía quedó íntegra en la caja, mientras mi hermana dijo, ya no tengo. Eran dos o tres años de tranquilidad y de paz. Hasta que llegó una señora que dijo, ha cambiado acá todo. Ahora ustedes van a aprender unas canciones y vamos a salir diferente. Ya no van a salir como ganado, sino van a ir marchando y cantando las estrofas que han aprendido. ¿Y qué dijo la profesora? Tú no. ¿Por qué yo no? Fui a la casa. Mi mamá me explicó por qué no. Porque había un nuevo régimen en Alemania, el Adolf Hitler. No entendí nada. Lo único que entendí es que todo está cambiando. Tú siempre te has sentido alemán, ¿verdad? Bueno, de nacimiento, por supuesto. Mi idioma es eso, mi idioma natal. Y todo lo que he tenido, juguetes, amigos, paseos, lugares históricos. Todo era alemán. Como yo había sabido qué significan los cristales rotos, mi hermana, mi mamá y yo fuimos a la casa, a la ventana de enfrente para mirar la calle. En esto vi que de repente viene un carro de la policía, de estos carros grandazos abiertos negros, con unos hombres uniformados abiertos negros. Ellos bajaron, rompieron la puerta de la casa de enfrente, subieron al segundo piso y bajaron con dos viejitos y los tiraron al carro. Todas las tiendas tenían las lunas destrozadas, con inscripciones antisemitas. Y a lo largo, a la izquierda, vi un incendio. ¿Qué pasó? Han incendiado la sinagoga con una letra, esmalte rojo, letras de un metro de diámetro. Decía Roserman judío, con la flecha hacia la entrada de nuestro edificio. Impresiona esto. Yo me llamo Norbert Feijer, tengo 87 años. He nacido en Rumanía, en una ciudad que se llama Viznitsa, en la Bukovina. Soy sobreviviente del campo de concentración de Kuzminec, en la Ucrania. Yo mismo a veces me pregunto si tanta barbarie pudo haber pasado, pero me ha pasado a mí. Nosotros teníamos dos caballos y una vaca lechera, y eso era más o menos un buen estatus. Mi papá era un comerciante que comerciaba ganado. En el año 1941, cuando salieron los rusos y volvieron los rumanos, un día nos dijeron que tenemos 24 horas para recoger todo lo que podemos llevar. Y nos mandaron al campo de concentración que quedaba en la Ucrania, a mil kilómetros de donde era nuestra casa. En ese campo de concentración éramos como 500 personas. La gente se moría diariamente, no era como decirle que yo ni estuve presente para decir cuando murieron mi padre ni mis abuelos. Por eso que en un solo verano, de 500 quedamos 80. Los soldados ni tenían que hacer algo. Se mantenían lejos y veían como nosotros estábamos cargando. Nos habían dejado un sitio para enterrar a los muertos. Toda la gente estaba... Era puro nervios. Usted estaba pensando en qué momento lo van a matar. Mi primo era parte de una familia donde estaba mi abuela, mi tía, mi tío, y tenían ocho hijos. Cuando los rusos salieron, el año 41, entraron los rumanos, había como tres, cuatro días que eso era tierra de nadie. Y los antisemitas aprovecharon para matar a todos los judíos que pudieron. Entraron a la casa de mi abuela, hicieron salir a toda la familia. Eran once. Todos salieron al frente, en el patio, y él era el único, era el último. Salió por la puerta falsa y subió a un árbol. Y ahí vi cómo mataron a todos los días, a todos. A su hermano todavía lo escuchaba gemir, pero no pudo bajar porque ahí estaban ellos haciendo guardia y los remataron a todos. Mi mamá sabía cómo trabajar la tierra. Ella trabajaba todo el día, de sol a sol, y en la noche le daban una jarra con sopa para llevar a sus hijos. La sopa de verduras no era sabrosa porque le faltaba sal, pero era apetitosa porque no teníamos ni qué comer. Por eso digo, si nosotros hemos sobrevivido, era por mi mamá. Mi mamá y mi hermano y yo sobrevivimos. Y el 21 de marzo de 1944 nos liberaron los rusos. Vino un solo oficial, en un caballito medio que tembleca, y dijo, de ahora en adelante ya están libres, regrese a su casa, por ahí va a pasar el tren como pueda. El 21 de marzo de 1944 El 21 de marzo de 1944 era en el cuidado de liquidar a todos antes de retirarse. El mes de julio de 1941, cuando ingresaron los nazis a mi ciudad natal Lwów, bajo las órdenes de Hitler, iniciaron una batida contra las mujeres judías embarazadas, que eran reconocidas por la estrella de David y de inmediato conducidas en camiones a lugares sin retorno. Encontrándome en el séptimo mes de mi embarazo, salí a las calles sin el distintivo que era obligatorio. Pero el no llevarlo podía ser una salvación si es que antes no era descubierta. Mami, ahora que me acerco a la edad en la que tú decidiste contar nuestra historia, siento la misma necesidad que tú de hablar. ¿Cómo pudieron los nazis hacer algo tan humanamente imposible? Solo Dios en su infinito amor nos tomó de la mano para salvarnos del holocausto, para que recuerden y hagan recordar. Al día siguiente de mi nacimiento entraron los nazis a nuestro hogar y saquearon todo lo que podían y nos llevaron bajo sus pistolas al gueto. El gueto fue como un confinamiento y ya no pudimos salir de él hasta que iban a cerrar las puertas del gueto. Apoyada por mi papá, mi mamá huye con nosotras con la consigna de que ella iba a volver a salvar a mi papá también, a sacarlo del gueto. ¿Y cómo lograron salir ustedes? Bueno, las puertas todavía estaban abiertas del gueto y era un caos, porque la gente entraba, salía, había campesinas polacas y campesinos, los nazis, los perros. Era todo un caos. Y entonces nosotros nos vestimos como campesinas y salimos. Y no nos pidieron papeles ni nada porque los nazis pensaron que éramos campesinas polacas. Tomamos el primer tranvía que pasó. Entramos al tranvía y, bueno, mi mamá no tenía documentos. Entonces empieza a llorar amargamente diciendo que no tiene documentos, que le habían robado y que estaba desesperada. Y la señora que estaba a su lado la tranquilizó y le dijo, señora, no se preocupe, que mi esposo es el alcalde del próximo pueblo. Y este mismo alcalde nos dio los documentos para seguir viviendo, pero ya no como judíos, sino como cristianos. Entonces nos dio nuevas identificaciones y mi mami se cambió el nombre porque ella se llamaba Mali Carl. Se llamó María Corol. Nos salvamos así como cristianas del horror del holocausto. Y mi papá estuvo detrás de un ropero durante un año. Así que solamente nos podía ver de noche y no podía salir. Mi mamá regresó para nuevamente sacarlo de esta cabaña y entonces en el momento que mi mamá iba a entrar a la cabaña salieron de ahí los nazis. Entonces mi mamá le dijo, quiero solamente sacar una ropita para mis hijas. sale otro nazi y le dice, o usted ha venido por este judío que lo acabamos de arrestar. Después mi mamá volvió a ir a preguntar a dónde llevaban a las personas que arrestaban, como a mi papá. En el camino se encontró con otra persona que iba en dirección contraria, que era un amigo de mi papá. Y este amigo le dijo, Mali, te estoy trayendo un papel escrito por tu esposo, porque él había ido a ver a mi papá. Y que decía, Mali, déjame, salva a las hijas. Entonces, ya nunca más volvimos a saber nada de mi papito. ¿Podrías mostrarnos tu tatuaje, Giros? ¿Cómo no? El número ya casi no se alcanza a ver muy bien. No, la tinta está dividida. Son 70 años. ¿Sabes el número de mi mamá? Sí, claro. 125, 424. El primer día que entraron los alemanes, Polonia, lindo día, me acuerdo. Estaba en la calle. Las calles estaban despobladas. Mucha gente había huido de los alemanes. Sabían que iban a entrar. Y comenzó la desgracia. Y tocaron el toque de queda. Y al día siguiente incendiaron la sinagoga y cercaron toda la manzana de la sinagoga y mataron a toda la gente alrededor. Yo tenía nueve, ocho años. No me daba cuenta. Corría siempre a la casa al lado de mi madre. No... Ya veíamos la tensión en la gente nerviosa. Faltaban los alimentos, faltaba esto, faltaba lo otro. Y poco a poco lo llevaron a Auschwitz. En Auschwitz fue el desenlace. Ahí nos separaron a todos los que iban para la cámara de gas y los que salieron con vida. Y yo iba por un lado, me separaron, y mi hermano a otro lado. No tenía ni tiempo para darle un abrazo. La primera noche en Auschwitz es un poco curiosa. Oíamos unos golpes en la noche. Algo como que tiran piedras contra una pared o algo así. Y no podíamos dormir. Y el amigo que estaba al lado mío, estábamos comentando esto en silencio. Nos acercamos a la ventana y vimos un camión, estaban cargando cadáveres que llenaban el camión, lo tiraban como si fueran sandías. Y eso es lo que golpeaba las cabezas, los cuerpos golpeaban contra la baranda. Y resulta, después nos enteramos que abajo en este bloc estaba la morgue donde recogían durante el día los muertos, los tenían en la morgue abajo y los tiraban los camiones en la noche. El otro lado es evidentemente esta foto, ¿verdad? Ya. Donde el de blanco es... Ese mengere, claro. Veías eso y se te paraba el pelo. En el campo que estuvimos nosotros, estuvimos escogidos un grupo de 12 personas para fines experimentales. Y nosotros no lo sabíamos, de qué se trata, ni qué experimento, ni a qué... No sabíamos nada. Ahí hacían los experimentos con las mujeres, con la radiación, mujeres embarazadas. Le quemaban el fetus, le radiaban el cuerpo, etc. Ahí he visto a las mujeres sufriendo, gritando, estaban quemadas. Yo era el muchacho demandado de Mengele. Me dijeron que vayan al bloc de Mengele y haga lo que me digan. Me dijeron que era un pericol Mengele era un sádico, era un loco. Un médico no podía tener estos pensamientos. Él quería cambiar los ojos a la gente, ponerle ojos azules y ectándole pintura a los ojos. Tenemos documentos Donde el doctor que hizo los experimentos Cuando solicitó seres humanos Dijo que los seres humanos Podrían fallecer Por eso dieron presos políticos Condenados a muerte Del grupo El grupo nuestro Estaba condenado a muerte Si nos morimos no pasa nada Y de ese grupo Sobrevivieron todos En 1945 Alemania perdió La segunda guerra mundial Cerca de 60 mil Millones de personas Murieron durante el conflicto En el Perú Los gobiernos de Oscar R. Benavides Y Manuel Prado Ugarteche Adoptaron medidas opuestas A la migración judía Pese a que la posición oficial del país Era neutral La mayoría de judíos europeos Que vinieron al Perú Llegaron a los puertos de Talara El Callao Y Moyendo Marujatá Adonai Eloheinu melech haolam Amo tzileche minártz Amén No sé qué ha pasado Pero esta vez no ha salido tan bien Bueno, no te preocupes Tú no la has trocinado No 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 sé si está rico Uno de los recuerdos bonitos Es este Estamos en un crucero Estamos Toda la familia Y ella Es nuestra sobrina Y estos son sus hijos Ese es mi hermano Murió El 4 de abril Del 2004 Y hace 15 años Esa es la de este martes Idea de mi Bueno Cintia, mi nieta Tiene unas ideas Mira qué lindo Lo he hecho Todo a mano Y mira Este es del año pasado Cuando cumplió también Mi nieta El día del cumpleaños Número 2 Les dio de sorpresa A los niños Y esto se infla Se hace globo No sé Me traje uno Te dan vida Te inyectan bastante vida Esa es toda la utilidad Que uno tiene Ese es todo lo que tengo Y usted Le contó su testimonio Antes a sus hijos Por ejemplo O a su familia Porque debe haber sido muy difícil Bueno No es que me siento a contar Digamos una charla Pero a veces Cuando preguntan Puedo contar No porque yo lo quiero recordar Sino para que los otros No se olviden Por ejemplo A mi pueblo No pude llegar Porque había guerrilleros Ahí también Los rusos Entonces me dejaron ir Una vez llegué Y como a diez cuadras Me dijeron De aquí nomás Tienes que pararte Yo vi mi casa Y yo vi mi casa Desde lejos Abandonada Que nos habían ultimado Que nos habían ultimado Como a todos los demás A los otros seis millones Viajamos como tres meses Hasta llegar al Perú Y bueno De eso hace ya 72 años Yo no puedo sentarme Y yo no puedo sentarme A dar una charla Porque Ahí sí se me comienza A Porque pienso Que pudo ser peor Lo que le conté De mi primo Es mil veces peor Que lo que me ha pasado A mí Eso nadie Yo no quisiera desear Sino a mi peor enemigo Esto de aquí Lo que le cuento Eso está dormido No está Por eso Yo no puedo ir Por ejemplo A sentarme A dar una charla ¿Por qué? Porque siento Que no voy a poder No voy a poder terminar Y felizmente Que he tenido la suerte De caer al Perú Un país Que me ha acogido Que me ha dado Todo lo que soy Y con mi familia Y no tengo No tengo Pero Los recuerdos Me quedan Aló ¿Cómo estás papito? ¿Qué tal? Sí Sí, sí, sí No, no Estoy acá en la casa Estoy en la casa ¿Cómo está Tania? ¿Cómo está Tania? Los niños Y a papito Gracias por llamar No, no Te mando besos Besos para Tania Para los niños Para ti Los quiero mucho Gracias papito Gracias Besos Cuídense Cuídense Chao papito Chao papito lindo Chao Chao Qué importante Qué importante Es además Según lo que Puedo ir viendo Que la familia Sea cada vez Más grande Sí, sí Nosotros éramos Cien personas En Polonia Antes de la guerra Y quedamos Solamente Mi mami Nosotras Tres y cuatro Sobrinas Que están en Israel Y a las personas Que niegan El holocausto Yo solamente Les hago una pregunta ¿Dónde está Mi familia? Es una foto Muy emotiva Está mi mami Mi hermana Mayor Fela Mi hermana Anita Y yo En los brazos De mi mamá Es después De la guerra Y Como ven La foto Todos estamos Muy tristes Muy serios Porque Veníamos Del horror Y de mucha Tristeza Y Todos los años Pasados Muy, muy difíciles Esta foto Fue tomada Cuando llegamos Acá a Lima Perú En el año 47 Prácticamente Ya nos íbamos A ir a Palestina Pero En un periódico Salió Que estamos Buscando Al doctor Julius Carl En Lima Perú Entonces Inmediatamente Mi tío Nos mandó Las visas Para llegar Acá al Perú El viaje Fue parte Por barco Desde Europa Y parte Por avión Y Cuando llegamos Acá al Perú Mi tío Nos tomó Dos habitaciones En un hotel En Miraflores Y teníamos Tres cuartos Para nosotras Pero las tres Fuimos junto Con mi mamita En una camita Porque no nos queríamos Separar Así que No usamos Ninguno de los cuartos Solamente uno Y las tres Estábamos siempre Con mi mamá Éramos muy muy unidas Y habiendo venido De esta época Tan terrible Estábamos todo el tiempo Con ella ¿Tu mamá Solía hablar De este tema Con ustedes O prefería No En muchos años No hablaba Sobre el tema Porque la herida Era tan grande Y la herida Era tan dolorosa Que no pudo hablar Durante muchos años Pero en el ocaso De su vida Empezó a escribir Y a darnos Este testimonio Para que se sepa Sobre todo Para las generaciones Futuras Para usted Este Contar su testimonio Mantener El recuerdo Vivo Sobre esto Ayuda a cerrar La herida Son complicados Es muy difícil Me cuesta mucho Hablar sobre el tema Me entristece Mucho Me entristece Mucho Y cada vez Es más difícil Pensaba yo Que iba a ser Cada vez más fácil Decirlo Contarlo Pero Cada vez Me emociono más Y cada vez Es más difícil Para mí Pero siento Que es un deber Que debo de hacerlo Para que esto Jamás vuelva a suceder Listo Buenos días Chicos Gracias por venir A escuchar Mi testimonio Me llamo Esther Y soy Sobreviviente Del holocausto Esto pasó Hace más De 70 años A mis queridos Padres Les diría Que a medida Que pasan Los años Ya no puedo Si no puedes Eso sí Gracias A mis queridos Padres Les diría Que a medida Que pasan Los años Y el tiempo Siento Con mayor intensidad Y grandeza Su heroísmo Su lucha Y su coraje Que siempre viven En mi corazón Y alma Que son un ejemplo En nuestras vidas Y nos han dejado Una herencia De amor Una lección De vida De respeto Al ser humano Sea cual fuere Su credo O su raza Una inspiración De vida Salvar A sus tres hijas Era Inferior ¿Te vas a quitar Los audífonos? Claro No voy a quitarme El iPad No tengo nada Que hablar contigo Tengo que atender acá Ya no importa Cómprate el libro Ya está bien Yo estoy feliz Que no voy a la clínica Aunque no tenga plata Que no vaya a la clínica Ok Ya hijita Bueno pues Chao hija Chao 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 Los dos años Que tú estuviste En Sachsenhausen ¿Sucedieron Estos experimentos? Los experimentos Hasta el final Del 44 Porque en el año 44 Terminó De venir a hacer Los experimentos Porque le habían Bombardeado el laboratorio Entonces perdió todo Claro Estos experimentos Digamos Les inoculaban A ustedes La hepatitis B ¿Verdad? La hepatitis B Sí Normalmente Debían de encontrar Una vacuna Para poder inyectar A los soldados Que estaban luchando En el frente Pero no encontraron Ninguna vacuna Y no hizo ningún efecto No pasó nada Cuando se acercan Los aliados Ya avanzan Ya vienen sobre Berlín Dos días antes Que los rusos Entraran a Berlín A nosotros Nos evacuaron Nos pusieron En grupos Y nos mandaron A marchar En dirección Al norte Y hemos caminado Toda la noche En el camión Llegamos a Hamburgo De Hamburgo Llegamos a Lübeck Y en Lübeck Entramos en la mañana Y al mediodía Llegaron los ingles En ese momento Para ti ¿Qué significaba La libertad? Bueno No significaba Mucho para mí Porque Yo estaba solo Ya no tenía A nadie en el mundo Así que no sabía Qué impedir Ni qué hacer Ni nada Pero tuvimos la suerte Que el destino Nos acercó A un grupo De un prisionero Francés Que era Oficial Alto oficial De reserva Que era judío Y así que nos dijo Bueno Nos vamos a ir a Francia Y de Francia Nos vamos a Israel Cuando terminó La guerra Cada uno buscaba Quién podía haber sobrevivido Como yo era Un actor Que participaba Y conocía La cosa de cerca Sabía que todos Habían fallecido Solamente mi hermana Podía tener posibilidades De haber sobrevivido Y efectivamente Ella sobrevivió Me demoró Tres años Hasta que la encontré En el Perú Termino Cuando terminé De estudiar En Francia Y me han dicho Bueno Ya tienes tu certificado Ya terminaste Los estudios Tienes que irte A buscar trabajo Y vivir de él Mi hermana Ya estaba en contacto Con mi tía de acá Y le preguntaron Si me podían recibir A mí acá Y me contestaron Que sí Pedí la visa de acá Y me vine al Perú Y ya han pasado Ya 65 años Casi 70 años Casi 70 años O sea Digamos Eres un peruano Yo vine al año 52 Son 50 67 años Me costó trabajo Mucho trabajo No pude hablar No tenía No podía conversar Estaba con la lágrima En los ojos Yo encontré ahora Fotos No sé de dónde vienen De una hermana mía La hermana mayor Que estaba trabajando En una fábrica Para los alemanes No sé dónde era la fábrica Pero ya era presa Y obligada de trabajar Esa no se olvidó La hermana mayor Y la veo Y yo tengo Ahí atrás Hay recuerdos ¿Tus hijos ¿Cuándo se enteraron De lo que tú habías pasado? Últimamente Después del libro Que escribí hace 5 años O sea Recién No nada Yo con mi hermana Que también es sobreviviente Era No conversamos nunca De esto Nunca Nosotros nos miramos Y ya sabíamos Después de haber pasado Por todo esto ¿Cómo alguien consigue Estar bien? ¿Cómo alguien consigue Volver a sonreír? Por ejemplo La pregunta Es muy relativa Mientras estás En actividad Los hijos No son independientes Depende de ti Tú le das Lo mejor que puedes Y todo va bien Pero cuando uno Se separa Comienzas a recosechar Bondad Y problemas Y todo esto Y vuelve El pasado Vuelve Yo estoy viviendo Ahora el pasado Esa entrevista Es el pasado No me puedo sonreír Pero estoy satisfecho De sacarlo La risa La risa se quitó El día Que perdiste La familia Esa risa Pocos han recuperado La gente De mayor éxito Que han sobrevivido Que están felices Y en otras situaciones Disfrutan de alguna cosa Pero tienen el pasado En la mente Permanente Por eso somos tan unidos Cuando te encuentras Con otro sobreviviente Por mejor que esté Porque todo Pero tenemos el pasado Presente Doctor, ¿necesitas ayuda? No, esto está Encansado acá ¿Cuánto tiempo pasó Entre la noche De los cristales rotos Y cuando ustedes Salen de Alemania? Creo que pasaban Unos tres días De ahí tomamos El tren Al puerto de Hamburgo Donde ya nos esperaba El barco chileno Y estaba listo Con su personal Y en aquella época Los chilenos Eran bastante antisemitas Tal vez no lo sabía Viajamos ya Por el Pacífico Pasamos por delante De Panamá Y también De Ecuador Así llegamos Hasta la costa En un barco De pesca Y con el resto De tu familia ¿Qué pasó? Ellos fueron capturados Fueron ¿Sabes algo de ellos? Bueno Hemos sabido Que Un grupo Otro grupo Otro grupo Desaparecieron Fueron llevados A los campos De concentración Yo con 12 años Ya era adulto ¿Cuál fue La primera idea Que tuvo sobre Lima Después de haber conocido La avenida Arequipa Y todo? ¿Qué opinaba Mi primera Era desgraciadamente Un poco negativa Porque yo Salí solo Mis padres Se quedaban De la casa Mi hermana También Y me fui A la plaza San Matín Subí El girón De la Unión Qué sorpresa Una primera tienda Con swásticas Y adentro Con insultos Contra los judíos Hasta que llegué A la casa De Wiltsch Que era la última A la mano izquierda Que era la tienda De lujo Igualito Todos eran así Me impresionó Para eso Vengo al Perú Para ver lo mismo Que había visto En Alemania Pero cómo haces Para que esto No te afecte Por ejemplo Para poder vivir Con eso Para que no me afecte No hay forma No existe Siempre te afecta Cuéntame Mira a los chicos Mírale Está haciendo competencia Mira a usted Guau Mira Qué lindos A ver Te tomo Ya Aunque no lo crean Cuando ven la película Pero sí salió sol Cuando nosotros venimos Especialmente para nosotros El sol da calor Y los humanos Algunos también dan calor Y a mí me gustan Los humanos Que dan calor Porque no es fácil El calor Entonces El sol humano Acá está También el sol humano Mira El Shabbat Es el día central En la tradición judía Según su libro sagrado La Torah En esta festividad Se comparte en familia Se conmemora A los antepasados Y se descansa En recuerdo Del séptimo día En que Dios Creó el mundo Hose salom Cuántos nietos Tienes Dos nietos Y cinco bisnietos Dos y cinco Yo tengo Tengo cuatro Tengo tres Qué lindo Tú ya tienes bisnietos Yo tengo seis nietos Y dos bisnietos Hasta 120 Hasta 120 Pero todavía no ha cerrado La fábrica Gracias Los bisnietos De cinco años Habla hebreo Habla hebreo Polaco Y castellano Qué precioso Quisiera agradecer Profundamente Al Perú Tierra noble Y generosa Que nos ha dado Una segunda oportunidad De vida Y una esperanza De un futuro mejor Que vive el Perú Viva Le jae Le jae Le jae Le jae Lindo de Sabuelas En recuerdo De los seis millones De nuestros hermanos Que fueron aniquilados Al Kidush Hashem Por las jordas nazis Entre ellos Mi padre Hanof Eiger Mi abuelo Meyer Scherf Mi abuela Rosa Scherf Y mi tío Salomón Scherf Un salomón Scherf Salom. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video